nos grave, por favor, a don David, que nos grave. Dejamos de presentar un espectáculo horrible de panistas haciendo a loco, haciendo un espectáculo, incluso fingiendo llorar, con lágrimas de cocodrilo, diciendo peladez y media en uno de nuestros principales cuerpos legislativos, dice que para denunciar la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, una tragedia en un centro de detención de inmigrantes en el que aproximadamente 39 personas pierden la vida en un incendio. Aquí insistimos, seguimos denunciando este hecho, exigimos que esos que no les abrieron la puerta a los inmigrantes se enfrenten las consecuencias, exigimos que comparezca, que dé la cara a Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, pero no estamos de acuerdo con que se politice esto con fines electorales, ni que sea parte de la estrategia del pan de lucrar con el dolor ajeno, con el dolor humano, como lo hicieron con la pandemia, como lo hicieron con los niños de cáncer, los niños con cáncer, disculpe usted. Hace unos momentos veíamos cómo hasta gritoneaban. ¿Ya se expresaron de lo que le voy a contar a continuación? ¿Ya se expresaron los panistas de esto? ¿Ya se expresaron de la iniciativa que están presentando los congresistas republicanos acá en Estados Unidos que contempla crear una fuerza de seguridad estatal en Texas que incluiría a ciudadanos para, con sus armas, repeler a los indocumentados que cruzan la frontera? ¿Ya se expresaron de eso? Porque, no sé si lo sepa Kenia López Rabadán, Gustavo Madero, Xochitl Galvez, Emilio Álvarez y Casa, pero en el Congreso Tejano están buscando establecer escuadrones de la muerte contra los inmigrantes en la frontera. No hay, mire, esto no es una locura, no es una, pues, nota que nos acabamos de inventar. Se la voy a mandar a don David. Se me sale ahí una situación porque me provoca mucho nervio lo que le estoy contando. Es una investigación que tienen en la Jornada Sin Fronteras en estos momentos, que en los momentos más le va a poner don David, y que es una realidad. El Congreso en Texas, acá en los Estados Unidos, está buscando establecer una ley para que cualquier hijo de la chingada con armas pueda tomar la ley en sus propias manos, bueno, la justicia, según ellos, en sus propias manos, y matar a cualquier persona que cruce la frontera. Escuadrones de la muerte, señoras y señores. Escuadrones de la muerte. ¿Ya se pronunciaron de esto los panistas? Ahorita que lo tenga don David se lo va a poner en pantalla, pero plantean ahí nuestros amigos de la Jornada Sin Fronteras que congresistas republicanos de Texas, no en lo general, de Texas, se alistan para proponer una fuerza de seguridad estatal que incluiría a ciudadanos privados reunidos para repeler a los que cruzan la frontera, si lo pusieron ellos, y luchar, según ellos, contra los agentes de los cárteles de la droga en México. Según ha adelantado el medio estadounidense The Intercept, la propuesta está contenida en el proyecto de ley 20 de la Cámara de Representantes. Si se aprueba, Texas desplegará una nueva unidad bajo su Departamento de Seguridad Pública para rastrear, arrestar, deportar a personas indocumentadas, pero podrán utilizar la fuerza. La iniciativa vuelve a resucitar, dicen nuestros compañeros de la Jornada Sin Fronteras, a los viejos grupos de vigilantes o el proyecto The Minute Man, una organización financiada por la extrema derecha de los Estados Unidos, por ex veteranos militares y por rancheros que pululan a lo largo de la frontera con México. Mire, yo estoy muy preocupado por lo que le estoy planteando, porque esto es lo que deberían estar enfrentando en el Senado de México. En el Senado mexicano, en lugar de hacer estos espectáculos terribles, lucrando con la tragedia humana, después de que no los vimos precisamente ahí en San Antonio, con esta tragedia que ocurrió a finales de junio del año pasado, en lugar de estar enfrentando algo así, están pues haciendo el circo, haciéndole al loco, al tonto, Lili Tellez, los panistas en general, Lili Tellez, mientras los tejanos, bueno, los políticos republicanos tejanos, sí están pues dando una, pues cómo decirlo, haciendo un llamado para una situación absolutamente violenta que vaya que provocaría que cualquiera se desespere como Emilio Álvarez y Casa y grite carajo, carajo, mil veces. Pero no, para ellos lo importante es el circo, el espectáculo vulgar, como esos reality shows de TV Azteca, de Televisa. Por cierto, y vamos a seguir, seguimos con esto, que para hablar de este caso y de lo que no han hecho los panistas y de lo que ignoran, en las últimas horas detuvieron a 290 inmigrantes originarios de 30 países de América, Europa, África y Asia que intentaron cruzar por la frontera ahí en San Diego, entre Tijuana y San Diego, y pues bueno, ahí está esta situación. Antes de que sigamos con las notas que tienen que ver con lo, pues que tienen que ver con lo, con esta tragedia ahí en Ciudad Juárez, le quiero,